Ahora estamos en Animal Planet Como verán aquí hay un cerdo allá Se llamará Champin No, Campin No, ¿por qué le pongo nombre así? Peppino Peppino ¿Qué está haciendo pepino? Peppino Peppino ¿Qué está haciendo pepino? Se tiene un chancho pepino Como le dicen flatulencia O como le dicen Ahora iremos por más Ahora no encontraron ningún animal Así que nos vamos en Mi auto genial último modelo Fsx801 Así que Iremos a buscar cerdos Y más cosas así Bueno aquí estamos Viendo en HD A unos sirvos Así que veré Son Mariposas Mariposas Son mariposas Que genial Era un ave Oh, aquí se me escapan los sirvos Oh Me oyeron ¿Qué le pasó? Pero ¿Qué le pasó? Mariposas Son mariposas Que genial Era un ave Cargando la mezla Me mataron Y al piso Y al piso Me mataron Y al piso Y al piso Me mataron Y al piso Ahora estamos presenciando Un oso Como verán ¿Qué quiere decir, señor Oso? Ahí es una vaca El oso se me escapa El oso El oso se me acerca Muy peligroso Tengan cuidado Excelente Corre 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 ¡Joder! ¿Qué está haciendo Pepino? Ahora estamos observando a un cerdo camuflándose Como verán, se camufla y nadie puede ver eso Pero nadie lo puede ver Pero excepto ahora, ¿por qué lo mataré? Se parece un poco a Pepino, ¿no? Sí, se parece Se parece un poco a Pepino, ¿no? Sí, se parece Ahora que mi vecino ha cerrado el internet Yo haré mi propio internet Pero obviamente hackearé su red ¡Ja, ja, 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 ja! Subir, subir, subir Ahora, activaré mi wifi, la que yo quiero No me puedo mover Ahí sí Después saquearé eso Bueno, y ahora, ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, ley! Eh, sacaré esto, ¿sí? Ponle esto así Y tengo internet gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.